Se han fumado algo muy malo, parece que solo podemos subir por las escaras mecánicas WTF Se encienden todas las pantallas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Papi, ayúdame ¿Dónde estás? ¿Debería recordar todas esas movidas? Ahí ha salido, en las pantallas ha salido la foto de la pava que vimos en el hospital, en el sótano del hospital por un momento ¿Aleza era la enfermera? ¿Cómo se llamaba la otra? No me acuerdo Ah, salió la foto de la foto que vimos en el hospital, en el sótano del hospital, salió por un momento en las pantallas Y todos esos símbolos supongo que serán de la secta esta tochunga O sea, hay varias imágenes de Cheryl donde puede estar Salió por un momento la imagen de la pava del hospital El gato no se duerme para subir el croma, así que vamos a tener que tener la cama este tamaño y sin croma por un rato Creo que estoy viendo ahí algo a la derecha Enemigos Y ahora la puta barandilla Ok Vale, ¿qué enemigos va a haber aquí? Miau, cabrón Camino cortado No me quiero dejar nada, así que voy a investigar también este lado, que no hay nada tampoco No veo ningún enemigo, así que puede que sea un pío, de estos queda jodidamente invisible Nunca he llegado a pelear contra uno, así que no sé lo que hacen Creo que estoy viendo una silueta al fondo ¿What? Hay algo en el suelo Hay algo en el suelo, algo plano Un enemigo aparece O sea, aparece el enemigo Una especie de cuaderno rojo Nada más Un cuadro rojo más bien Uh, what the fuck Y un punto de guardada Jodería O sea, que eso Las movidas rojas eran expositores de joyas Vale Balas de rifle Ok, nuevo arma Nuevo arma Que todavía no tengo, pero Supongo que me lo van a dar ahora O sea, todavía Conservo balas de escopeta Y un botiquín Y me van a dar el rifle ahora Quiero investigar Por donde estaba el enemigo O lo que fuera Así que antes de pasar esta puerta Voy a volver a guardar con todo esto pillado Vamos a investigar por fuera Y luego vamos a investigar la puerta Por no dejarme nada Que antes ya tuve que investigar el El hospital entero sin mapa Así que... Vamos a ver qué cojones es la silueta que está viendo en el suelo Ah... Ya lo podéis ver vosotros también Con este brillo Es como un gusano comiéndose a una persona What the f... What the fuck? Si que era un gusano Tenía que haber investigado la otra puerta entonces Esto es un boss Gato, ahora no, cabrón De hecho esto lo quiero hacer bien Ah... Lo siento gato Miau El gato quiere estar aquí pero... Sorry gato, sorry Miau, miau, miau Y ahora cuando clique en el... En el juego se me va a quitar la pausa Así que... Vale Ah... Hemos caído por la esta Me gustaría recargar el safe anterior para investigar la puerta Pero... Eso sería hacer trampa Así que... Combate contra gusano What the fuck? He visto que hay... Vale, ah... El gusano solo puede salir de los círculos que hay en el este Porque si solo puede salir de ahí Se puede predecir lo que va a hacer Ostias Eso me ha dado ¿Qué cojones? Vale, ahora si me deja continuar desde... Le tengo que dar a continuar, no a cargar Porque cargar podría mirar la otra sala Y... Supongo que en la otra sala estaría el rifle o algo Porque me han dado las balas Se le doy a continuar Volvemos desde el combate contra el... Bueno, al menos se... Ahí le da un tiro Ok... Ok... Me voy a necesitar el rifle para esto, no? No... Ah, tío, para ver... Tato, no puedo ahora Es que se esconde muy rápido Aquí está el rifle Lo acabo de ver Como tarda en disparar El hijo de puta este Ahí le he dado al menos dos Tarda muchísimo en disparar cuando me giro Tarda muchísimo, tío Tarda muchísimo, tío ¿Verdad? No me ha salido rentable el intercambio, yo creo. No me dispara, hijo de puta. Ahí le da otro. Ahí le da otro. Ahí le he dado tres, de puta madre. Estoy que me curo solo porque le estoy haciendo daño. Y no quiero que me mate de una, pero voy a guardar. Voy a guardar curaciones. Tarda muchísimo el girarse. Joder. Podría mirar un patrón de... De hecho, el propio visto me enseña dónde va a salir un poquito antes. Nah, es mejor como lo estaba haciendo. Ahí está. Ahí le he metido dos. Hostias. Hubo un momento en el que le puede meter tres disparos porque tuvo que recorrer una distancia muy larga. Si pudiera repetir eso. Ahí va otra. Es una polla subterránea exactamente. Literal. Ahí se ha llevado dos más. Creo que se ha llevado otra. Ahí. Solo una. Con la pistola voy a atardar mucho. No. 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 Me quedan... Me quedan un cargador y una bola. Es que sí fallo danas de escopeta. Tengo que asegurarme de que voy a acertar. Me hubiera dado tiempo. Ahí le he metido tres, eh. Me ha costado vida, pero le he metido tres. Digo yo que no me he matado de una. Todavía tengo para curarme. En el último momento. No me da para dispararla. He fallado una, pero le he dado dos. No sé si curarme. No me voy a curar. Igual me da tiempo a dispararle una. Muerto. ¿Muerto? Era una ventana cojónada para disparar. Me estoy gastando toda la parada de escopeta. Era la ventana para dispararle. Era desperdiciado. Creía que estaba muerto. Espera. Está, o sea, estaba vivo, pero no lo hemos pasado. O sea, que he desperdiciado las dos paradas de escopeta. O sea, que he desperdiciado las dos paradas de escopeta.